Con la lente sucia, creo. Esa es otra cosa que aprendí de vos. Para tener la lente sucia. No hay parte de abajo. Esa es otra cosa que le dure. Esa es la placa. Esa es la placa. Pero hay que estar en la placa. Es un poco de agua. Es un poco de agua. No, puede ser un poco de agua. No hay 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 agua. Buenas tardes, best guest. Buenas tardes. 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!